Bueno chicos, esto es una pregunta o cuestión, algún streamer lo mismo lo verá ¿Qué pasa con los ingresos de los anuncios? O sea, os pongo un contexto Y a muchos streamers han pasado Por ejemplo, X tiempo de anuncios te dan una monetización Una comisión o algo, algo de dinero Por ejemplo, yo tenía, tengo X tiempo y me tendrían que dar X monetización de dinero Pero no recibo ese dinero Lleva pasando por lo menos 15 días No, no, una semana Lleva una semana Desde que empezó la temporada de Fortnite No sé si tiene algo que ver Con la caída de Twitch Esa vez Que de repente se cayó Y tuve que hacer directo aquí de la nueva temporada de Fortnite Y luego para tarde lo hice en Twitch Pero la cosa es esa ¿Qué está pasando con el tema comisión por publicidad? Felicidad O sea No tan solo me pasa a mí Le pasa a muchos youtubers Digo Lo ha puesto un streamer en Twitch Digo, en Twitter Y yo le he respondido Chao Algunos lo conoceréis Hazle plays ¿Ha pasado algo con los ingresos de publicidad en Twitch en los últimos 3 o 4 días? Y una cosa Que se te olvide poner Un día anuncios Que un día no te salte anuncios Tal Eh Pero es que Eh A más de un youtuber o streamer Lo mismo Le pasa ¿Entendéis? Que Dicen Ostras Es que Tengo X Tiempo De Publicidad Eh Muchas visualizaciones En el directo Y Y que no me salta anuncios Yo ingreso por anuncios Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Eh Otro día Estaba jugando en Minecraft Ayer Nueve espectadores Eh Visualizaciones en directo 20 Eh Esas personas Se han tenido que comer una ancia Sin yo quererlo ¿Entendéis? Entonces Me Tendría que recibir Un ingreso Aunque sea Un Lo Que reciba Que no se puede decir Pero Yo recibo Una Porcentaje O algo Eh Tal Es que Si no recibo El dinero De los ingresos Eh Ese Porque nadie se suscribe Casi nadie Dona Bits Eh Yo Me divierto Jugando ¿Entendéis? Fajo bloco En ese dinero Yo me puedo comprar Un montón De juegos Que Posiblemente Cuando llegue Al Algo Yo reciba Tal cosa ¿Entendéis? Por ejemplo Os voy a poner Un Algún ejemplo Por ejemplo Ir acumulando Poquito a poco Ese dinero Yo me puedo Comprar Prácticamente Eh Os voy a poner Un ejemplo Por ejemplo Aquí en la play store Juegos Voy a decir Bueno Hoy Voy a jugar A juego de monistoria Venga Voy a jugar Por ejemplo Eh A esto Precio Vamos a poner De De 10 euros Venga Chao De decir Bueno Me voy a comprar Venga Este La operación Tango O sea Entiendes De De poder Moverte Por los Para comprar Juegos Para el canal O sea Si os Queremos Vale No tengo El afiliado Pues Vale Entiendes Entiendes Voy a decir Voy alternando Youtube Tuit Youtube Tuit Tuit El pequeño Porcentaje Que no estamos Recibiendo Por ejemplo A un streamer Que tenga Todos los días Imagínate Mil viewers Recibe Por ejemplo 10 euros En una hora De directo O 10 O 100 O algo De dinero Joder Yo recibo Una mierda Pincha En un palo Pero al menos Ir acumulando Poquito a poco ¿Entiendes? En parte Intentare llegar A A tener Más seguidores A A que la gente Se suscriba Gente Dona Gente Que Regale Suscripciones Y todo eso En parte Es un buen Canal Y todo eso Chai Pero Puede mejorar Un poquito Sí Claro Es que Desde la caída Esa Hay gente Que no ha recibido Ingresos De anuncios Entonces Yo confío Que cuando Más gente Me vaya siguiendo Más tal Me vaya apoyando O sea Regale Suscripciones Gente Que se suscriba Con el Prime Y tal Yo os digo Si Si os suscribís Es porque queréis Es porque queréis No Por obligación Y Es decir Oye Me regala No Se suscriben Es decir Te apoyo Bro Me he visto Todos tus Putos Vídeos Te quiero Apoyar Que Esto crezca Te Entiendes A decir Voy a regalar Por ejemplo 20 Suscripciones A tu canal Y Y tal Y tal Pero yo sé Que cuando Vaya esto Creciendo Porque ayer Porque ayer Me puse Como 5 horas De directo 5 horas De directo Creo Ahora aquí Voy a poner Tiempo Transmitido A ver Tiempo Transmitido Me puse 5 horas Y media Fui alternando Formate Tal Pero bueno En parte Es eso Yo Sinceramente Prefiero Un like Una suscripción Digo Una suscripción En youtube Si no tenéis dinero No paguéis La suscripción ¿Entendéis? Y Si queréis Apoyar La cosa más fácil Es con el prime O sea El prime Es una solución Buena Que han puesto O sea Una solución De decir Ostras O sea Apoyes al streamer Eh A que crezca De forma gratuita Solo Colándolo Con amazon ¿Entendéis? A ver Si queréis Apoyar El día de mi cumpleaños Eh El que Me quiero apoyar Yo voy a decir así Yo no leo a nadie Eh Si queréis Apoyar Eh O suscribís O tal Como regalo De cumpleaños O sea Como regalo De cumpleaños Si queréis Suscribís Con el prime Y me ayudáis Muchísimo Y sería un regalazo Tanto que no me podéis Regalar otra cosa Pues Al menos Me regaláis El prime Y Os suscribís O sea Pero A lo mejor Ese día Un directo Mañanero Eh Especial Mi cumpleaños Un Just chatting O algo así Lo que se me ocurra Y Así que chicos Nos vemos Adiós